Bienvenidos a Rebequenda, el canal más influyente de Latinoamérica. Señores, en la tarde de hoy me encuentro con dos bellezas. Díganle a Fanueli y a Jonathan que se lo va a llevar el enemigo porque me estaban peleando porque yo llegué tarde aquí. Así que miren este rostro. Los extrañaba yo también. Miren, señores, hoy tenemos un tema muy picante. No, a mí me involucraron muy feo aquí. Hoy tenemos un tema, mira. Estos son los niveles que yo digo que no puedo aguantar. Señores, hoy vamos a hablar de cómo decirle adiós a las relaciones amorosas. Entonces, yo quiero que ustedes pongan aquí abajo qué tan picante usted cree que va a estar este tema porque el que sabe, sabe. Mujeres, desaten. Lo primero es que es muy difícil tú decirle adiós a una relación amorosa porque el nombre lo dice, o sea, hay amor de por medio que debería haber amor. Entonces, tú te haces como que un cocote emocional con lo que va a pasar. Por ejemplo, en mi caso, que yo solamente he experimentado lo que es el noviazgo, tú te haces un cocote de tu vida con esa persona. Tú dices, no, y cuando él llegue del trabajo, y que si esto, y que si lo otro, y que bla, bla, bla. Y que de un momento a otro tú sientas que no, que ya, que eso no es. Eso es algo. Yo tengo una pregunta para ti. Tú me dices que yo siento amor, ta, 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 ta. Pero, ¿tú crees que Dios te une a una pareja? ¿O que Dios tiene a alguien para ti? Yo sí creo eso. Que Dios puede ponerte a alguien en el camino. Tú crees en el espera y en el tema de orar para que tú esperas la respuesta de Dios, ¿verdad? Cien por ciento. Bueno, yo creo, respecto a eso de terminar la... Ay, mujer, yo tenía mi lista. Yo tenía mi lista, mi amor, y se la retregué a Dios en la cara. Señor, si no es de este color, es de este color. Es así, así, así. ¿Y qué pasó? Claro que sí. Eso no es del diablo. Yo he visto la mano de Dios en mi matrimonio. Eso es magia. Yo he visto la mano de Dios en mi matrimonio. No, porque una cosa es que tú coges un papelito y te empieces a... Ajá, pero usted dice lo que ella está diciendo. No, no, no. Pero eso también te ayuda a tú tener una idea clara de lo que tú quieres. Por ejemplo, cuando tú tienes una lluvia de ideas, tú que estabas diciendo que eres estratega, ¿qué es lo que tú haces? Tú le escribes. Claro, claro. Entonces, eso te ayuda a tú decir, no, espérate, verdaderamente, esto no es lo que yo quiero. Porque muchas veces vienen ofertas que son, tú sabes, muy tentadoras. Y tú, ay, pero no importa que él no sea esto. Yo lo puedo coger así, así. Entonces, tú estás bajando tus estándares de lo que tú verdaderamente quieres por algo que es circunstancial. Entonces, por eso a mí me gusta la idea de la lista. Está bien, está bien. Voy a aceptar. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que te voy a decir? Ok, miren. No estamos desenfocando. ¿Cómo decidiría Dios a las relaciones amorosas? Mujer, ¿ustedes le han tenido que decir a Dios? Tú me preguntaste que sí, que si yo creí en todo eso, y yo te dije que sí, que yo creo que el Señor sí tiene una persona para ti, que Él la espera. ¿A qué te voy a llegar con esa pregunta? Que muchas veces nosotros más que sentiramos, lo que sentimos son emociones. 100%. Que nosotros nos emocionamos mucho con lo que nuestra carne y lo que nosotros, y la idea de lo que nosotros queremos, muchas veces es lo que atrae a la persona que venga donde ti. Entonces, tú te enamoras de la idea que tú tienes. Muchas veces tú te desenfocas de lo que Dios quiere para ti y lo que Dios tiene para ti. Bueno, en ese punto yo estoy muy de acuerdo. Realmente sí. Y no solamente que tú te... O sea, no es que tú te ilusionas, no es que tú te lo vives. Ajá. Literal. O sea, tú vives, di que el momento, lo vives real. Y di que, ah, no, si pasa algo, yo lo arreglo. Exacto. El yo lo arreglo. El yo lo arreglo. O Dios lo va a seguir transformando. O Dios va a hacer la obra de aquí a allá. No, o yo lo saco del mundo y yo lo voy a ayudar a que se arregle porque el tigre conmigo se enfoca y busca de Dios. Eso, espérate, porque no puedo opinar en este caso. ¿Eh? Porque él ama a Dios. Porque él ama a Dios. Él me dice que él ama a Dios. Sí, no, porque... Es radical, amiga, me encanta. Si nos vamos en ese punto, entonces no somos cristianos, porque recuerden que el cristiano tiene que mostrar amor, comprensión, tolerancia. Entonces, si usted tiene una relación y usted es idiota con esa persona, aunque esa persona no está tan alineado, pero sí tiene una inclinación con Dios, tú tienes que tener... Claro, tú lo que tienes que tener es una comunicación directa con el Señor y decir, Señor, mire, yo voy a darle la batalla, yo le voy a dar a la lucha y yo le voy a traer porque tú me pusiste en ese momento ahí. Pero espérate, espérate. ¿Por qué voy a dar el Espíritu Santo? Estamos dando las soluciones, mujeres. Espérate, porque tú me estás diciendo que tú no le vas a dar chance a él de poder redimirse. Entonces, tú no eres cristiano. No, no, porque es que yo no soy el Espíritu Santo. Exacto. Espérate. Pero es que ya tú le vas... Es que él ya lo tiene. Ahora, tú sí tienes la opción de decirle... ¿Cómo que ya él lo tiene? ¿Yugo desigual o no? Sí, espera. No, porque... Ay, es que voy. Porque hay mucha gente que confunde el asunto de los yugos desiguales. Una cosa... Un yugo desigual es cuando tú sabes 100% que el Señor de verdad te dijo que no. Como el tema que estaban hablando afuera del aire, que estaban diciendo que... Que si teníamos una relación... El yugo desigual es muy fino en sentidos espirituales. O sea, que sí. Que va más allá de tú decir... De una relación de noviazgo. Mira, es que el yugo... Mira, vamos a definirlo. El yugo desigual es todo aquello que Dios no quiere para ti. Eso puede ser hasta... Es una relación X con una persona que no comparta tus mismos intereses. Exacto. Puede ser una relación de amistad, de lo que tú quieras. Exactamente. Y aunque... Dale. Si tú tienes una relación... Se supone que cuando tú comienzas una relación es porque de alguna manera tuviste... Bueno, el cristiano. Porque estamos hablando aquí de lo cristiano. Sí, porque es normal, ¿verdad? De lo cristiano. Se supone que fue porque tuviste un... Un lado positivo de lo que el Señor te dijo. O sea, tú... Oraste posiblemente. Quizá no oraste. Quizá le diste la acción y adelante. Y fuego. Y fluyó. Y viste frutos. Un par de meses y seguiste. Ya tú tienes esa relación. Es verdad. En el trayecto puede ser que esa persona se enfríe. Puede que cometa errores. Ya va. Claro, 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 claro. Ay, yo me voy. No, señora, aguanta. Yo creo que más que yo... Yo creo que si tú le quieres dar la oportunidad a una persona nueva, lo correcto es esperar que dé frutos. Eso es total. Lo correcto es esperar que dé frutos porque tú no puedes... No se puede decir a una persona, no, porque tú no cumple. Porque yo tengo a Dios y tú no tienes a Dios. No. Déjalo que dé frutos. Tú puedes orar. Tú puedes orar. Y en el transcurso tú te vas a dar cuenta. Si es yugo de desigual o no. Pero, señores, no fuimos del tema. Mujeres. ¿Cómo decirle a Dios? Tú has tenido que decirle a Dios alguna relación amorosa. Claro que sí. ¿Y cómo tú lo has hecho? Bueno, honestamente, yo me he encontrado como que con mis propios sentimientos. Y es como que una lucha entre mi espíritu y mi carne. Sí. Porque mi espíritu, en el momento en que llegó el momento de tomar la decisión, yo no tenía semanas pensando en eso. Fue algo que el Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón con eso. Y yo sentía que el Espíritu Santo estaba triste conmigo por esa relación. Entonces, era algo que yo intentaba... O sea, yo intentaba tener una comunión con el Señor. Yo intentaba orar. Y yo sentía que el Espíritu Santo estaba triste. Muy fuerte, muy fuerte, hermana. Muy fuerte. Fue algo... Son niveles. Te estoy diciendo que yo tengo unos niveles. No, no, no. Entonces, fue algo que era... O tú, sigue con esa persona. Y que yo sabía que esa persona me iba a desviar del propósito que el Señor tenía para mí. Porque el Señor me lo estaba dejando sentir. Entonces, era... O yo me iba con esa persona y me desviaba totalmente del propósito de Dios. Y me olvidaba de lo que Dios había hecho en mi vida. O yo dejaba a esa persona a un lado y creía en el propósito y en lo que Dios me había prometido. Así es. Esa fue una de las decisiones más difíciles que yo tuve que tomar. Claro. Y con lágrimas en mis ojos yo la tomé. Y yo le dije, no, Señor, Tú siempre vas primero. Y yo lo hice. ¿Y qué yo hice? Inmediatamente empecé a borrar todo. Empecé a hacer una cosa de sanidad interna. Claro. Por ejemplo, yo tenía muchísimas fotos, empecé a borrar la foto. Tú decías, ay, Elizabeth, pero tú lo sabes, qué sé yo qué. Pero es que cada vez que yo veía esa foto, yo me sentía herida. Triste. Entonces, yo empecé a hacer eso. Y lloraba. Y yo le decía al Señor, Padre, que con cada lágrima Tú lo saques de mi corazón. Amén. Y así mismo, el Señor lo fue haciendo. Y ahora, nosotros tenemos una relación de conocidos. Pero yo duré un tiempo... Súper sana. Exactamente. Yo duré un tiempo en que yo no me gustaba compartir con Él. No me gustaba hablar con Él porque yo sabía lo que había en mi corazón. Entonces, al final, tú lo que tienes... Y puede sonar un poquito egoísta, pero tú tienes que buscar lo que a ti te va a acercar más a Dios y más a su propósito. Yo creo que el centro de todo término de una relación es la relación que tú tengas con Dios. Y la prioridad que tú tengas a Dios en tu vida. Que eso es lo que te va a ayudar a poder sacar sabiendo que Dios te va a dar la fuerza para salir de ahí. Y te va a estar respaldando. Que eso es también muy importante. Porque es verdad, tú dices, concha, le cometí un error, no debí de hacerlo. Pero el hecho de que el Señor te diga, ok, tú te caí, pero yo te voy a levantar y yo te voy a ayudar a tú sobrellevar esta situación. Es algo demasiado importante. Tú sentir el apoyo del Señor diciéndote, oye, no te preocupes, yo sé que tú estás llorando, pero yo tengo algo mejor. Y yo siempre me enfoco en eso. Cuando yo veo con una relación, ya sea de esa parte de cuando te están cortejando, yo veo que eso no funciona. Y yo digo, ¿tú sabes qué? Si yo pensaba que tú eras lo mejor, Dios tiene algo aún mejor de lo que yo me imagino. Totalmente de acuerdo. Nice. ¿Tuyas? That's right. Bueno, la pregunta era, ¿cómo? Si has tenido que terminar una relación amorosa. Claro que sí, claro. ¿Y cómo lo has hecho? Sí. O qué te ha llevado, o qué te ha llevado. Eso es un tema delicado. O qué te ha llevado a hacerlo. En mi situación actual. Pero le puedo decir que hay un punto, es como, es muy parecido a lo que ella estaba comentando, que tú llegas a, como que, a una, a encontrarte como entre la pared y la pared. O sea, tú dices, ok, yo estoy aquí, todo está bien, pero hay cosas que realmente no están bien. Y por más que uno, vuelvo a otra vez al tema que están tocando ahorita, por más que uno diga, ok, Señor, ven, a la obra, a la, a la, pero a la. Hay un punto en que realmente el Señor te va a decir, ya, basta, no puedes. Entonces, bien, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que resuelva, pero mientras tanto te tiene que quitar. Sí, sí. Entonces, ahí, vamos a decir que ahí fue que yo llegué al punto de decirme, ok, yo tengo que darle para adelante y nada, Señor. Bueno, y una pregunta, tú sabes que dice la palabra que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Tú crees que en ese tipo de situaciones en la que tú sabes que eso no es de Dios, pero tú sientes amor, ¿tú crees que tú deberías de quedarte ahí en esa relación y soportar y aguantar? Bueno, mira, te voy a decir algo, el amor es relativo. Exacto. Es relativo porque el amor yo amo, olvídate, yo amo, yo sigo amando, si a eso vamos. O sea, tú tienes una relación con una gente, tú no vas a dejar de amar nunca, porque tú de alguna manera vas a sentir ese recuerdo, ahí tú lo vas a tener. Esa nostalgia. Los amores, el amor, tú sabes que tienen diferentes etapas y diferentes tipos. Entonces, hay un punto en que tú te amas a ti. Exacto. Y amas lo que tú representas y lo que Dios tiene contigo. Entonces, tú tienes que poner en balance, en balance otra vez, vuelvo y repito, hay un punto en que tú te vas a encontrar entre la pared y tú vas a tener que tomar las riendas y darle para adelante. A mí me ha tocado cerrar ciclos. Y muchas veces, quizá la gente no lo va a entender y la misma persona no lo va a entender porque es algo muy personal y en verdad lo voy a decir y es muy cruel, es muy egoísta. En ese momento cuando se toma esas decisiones de cortar con una relación es totalmente egoísta, o sea, tú tienes que pensar en ti y lamentablemente duele, tú también te tienes que entrar como que en un trance de realmente, ¿sabes? Si de verdad tú vas a aguantar estar fuera de esa relación que ya quizá tú tenías planes, tenías todo, o sea, tú lo tenías literalmente todo. Tienes muchos años que la costumbre haya un lío. Y no es fácil, o sea, para nada es fácil, no es cómodo, pero lamentablemente yo soy de las personas, yo soy de las personas decididas. Yo tomo una decisión y yo no miro para atrás, yo le doy para adelante y cierro los ojos y si me tengo que tirar el puente me tiré y allá abajo resolvemos. Entonces fue así. En mi caso yo he tenido que cerrar ciclos y sí duele y más cuando te gusta el pana. Punto. Cuando el pana te sofoca tu vida. Es duro, es duro, pero realmente es una decisión egoísta que tú sabes que tú vas a afectar al otro, que muchas veces los hombres principalmente no lo entienden porque los hombres son cabezas duras. Pero muchas veces la otra parte no lo entienden, no entienden que tú estás cerrando porque te está haciendo daño, porque a largo plazo tú estás viendo que la persona tiene una costumbre de hacer un daño o de tener una actitud o una acción que tú sabes que él sabe que te afecta, que no, o sea, que no. Yo puedo decir algo, termina, termina. Yo opino que es una decisión realmente, como dice Jazz, egoísta, pero si es tu relación con Dios, tú tienes que apelar por eso por encima de la cabeza del diablo, porque tú no te puedes destruir porque el otro quiere que tú te destruya. Exactamente. Tú no puedes morir porque el otro quiere a verte morir. Y muchas veces la gente no quiere a verte morir, pero sus hábitos, sus malos hábitos, que tú sabes que te van a llevar a la muerte espiritual, que es lo muy importante para ti, si tú tienes que salir de eso. Y que no te entienden. Es radical. No entienden lo que significa tu relación con Dios. Claro. No, también le iba a decir con eso que quizá puedo decir, lo voy a decir muy personal y eso es mío, miren, miren. Sí, para que no vayan a sacar conclusiones por ahí. Yo cuando tomo decisiones lo tomo por mí. Yo soy egoísta, yo sé. O sea, yo soy una persona que lamentablemente el Señor tiene que seguir mordeándome y someterme porque hay que someter a eso. Yo tomo decisiones así. O sea, yo tomo decisiones. Si yo entiendo dentro de mi comunión con el Señor que debo sacar de abajo y darle para arriba, yo lo hago. Entonces, muchas veces nosotros también tenemos que medirnos nosotros, conocernos nosotros, saber quiénes somos, qué representamos. Porque muchas veces nuestros mismos errores, nuestras mismas personalidades dañan las relaciones. Sí, exacto. Entonces, si usted sabe. Porque no todo es el otro lado. Exacto. Muchas veces eres tú. Claro, por eso vuelvo y repito yo. Aquí, ¿eh? Mírenme. Están viéndome que bella. Entonces, yo le puedo decir eso. O sea, primero identifique sus errores. Identifique, se sepa lo que usted hace mal. Porque todos hacemos mal. Aunque nosotros somos cristianos, sabemos que sabemos que somos una gente mala. Lo hacemos, hacemos daño. Entonces, si usted sabe que eso le va a hacer daño a su relación, o usted no está preparado para tener esa relación, a tiempo usted actúe. No, perdón. Quizás, en mi caso, me pasó eso. Yo entendí que en ese momento yo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No estaba en el punto adecuado o cubriendo lo que realmente tenía que cubrir. Y entendí que era lo mejor por mi comunión con yo y el Señor. Y después de ahí, pues, vamos a ver qué es lo que vamos a resolver. Pero vamos a ver qué va a pasar. Pero es un asunto de eso, de identificarse. Porque a veces lo más queremos estar diciendo que el otro, el otro, el otro. No, señores. Es súper importante eso que tú dices. Porque, miren, señores, cada ciclo que tú cierras es una enseñanza de la que tú tienes que aprender. Claro. Porque yo tuve una relación que el pana fue que terminó conmigo. Por malos hábitos y malas mañas que yo tenía y actitudes que yo tenía que yo no sabía que yo la tenía. Porque muchas veces tú vas creciendo como esa etapa de adolescente a joven, de 18 a 22. Esa etapa es fuerte en cualquiera de las edades que tú tengas, en cualquier relación, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Y cuando la persona terminó conmigo, yo aprendí tanto que hoy en día yo soy pana full del tipo. Pero yo le agradezco tanto que yo maduré, actitudes que yo tenía que notaban bien. Y eso es muy importante. Cada vez que a ti te toca cerrar un ciclo, no solamente como que, ah, porque Dios quería lo mejor para mí y solamente yo, yo, yo. No, tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender. Porque de lo que tú no aprendes, en la próxima relación, papá, tú lo repites durísimo. No, no, no. No te lo vas a repetir. Se te va a duplicar y tú vas a sentir que tú estás bien así. No, y tú sabes lo importante. Muchas veces, jóvenes que van a escuchar este video, quizás tú estás repitiendo actitudes o malos hábitos. Hábitos con relaciones que o tú eres muy tóxico, o tú eres muy celoso, o tú quieres estar cayendo en fornicación en cada relación en la que tú estás. O tú caes en masturbación pensando en la tipa diferente en la que tú estás entrando. Pero tú no te has sentado a analizar que el problema eres tú, que la maldad está en ti, que la acción eres tú, no el otro. Que el tóxico eres tú. Exacto, que el del problema eres tú. Entonces, es importante, señores, que si ustedes están viviendo en una relación hoy en día, usted se autoanalice. Porque eso es bíblico. O sea, eso es bíblico examinarte y mirar. Pero si en un momento David le dice a Dios como, mira, examina mi corazón. Exacto, examina mi corazón. Porque a veces hay actitudes que tú tienes que tú no sabes que tú la tienes. Y si tu entendimiento no te es, no entra en una lucidez de comprender a la luz de la palabra qué son las cosas buenas, cuáles son las obras de la carne, cuáles son los frutos del espíritu, qué dice la palabra que tú tienes que ser, cómo dice la palabra que tú tienes que comportarte. Si tú no entras en esa luz y decís en ese encuentro con Dios, tú no sabes que Dios está permitiendo que tú viva la relación que tú viviste o la relación que tú tienes para que tú aprendas algo que Dios necesita que tú mejores para lo que Él tiene para ti más adelante. Claro, totalmente de acuerdo. Y sumándole al tema de las relaciones, señores, si usted no quiere terminar con una relación, no la comience, porque si usted sabe que usted la va a terminar. Claro, se lo digo porque es cierto, o sea, ay sí, está bien, ay me gustó. O sea, uno tiene que ser intencional con lo que uno va a hacer. O sea, tú tienes que tener claro, y es un problema que ahora todo el mundo lo tiene, y el miedo al compromiso, usted tiene que ser intencional con lo que usted quiere, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres una relación de amistad o tú quieres que nosotros seamos algo más? Y si nosotros vamos a hacer algo más, tú tienes que estar claro que yo lo que quiero es un matrimonio, no dedique siete años de relación, o sea, tú tienes que ser intencional con todo eso. Escuchen, ¿no? Siete años. Sobando. Porque entonces también llega lo que es la desesperación y el sentirte que tú estás en el aire, que tú no estás en nada, y por eso tú dices, ¿tú sabes qué? Esto no va a paparte. Y como esto no va a paparte, yo no voy a perder mi tiempo y vamos a dejar esto aquí. Exacto. Entonces la otra persona está, pero todo iba bien, pero nosotros no estábamos conociendo, yo no sé qué ayer pasó, ella tiene que estar loca, o él tiene que estar loco, no. Nadie está loco aquí. No, es que tú tienes que estar claro. Y todo eso se resuelve con la comunicación. Y si usted sabe, como tú te vas a decir, que usted no quiere estar en una relación, mi hermano, no se ponga a estar jugando con el tiempo ni con las emociones de lo otro. No, no se puede. Ni te sacando clavos con otro clavo. Porque la gente que se... Tómese su tiempo soltero, empiece a conocerse. Dígale, padre, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar en mí? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a volver al mismo siglo. Y si no, el problema no soy yo. El problema es que ellos siempre tienen un problema con nosotros. No, mi hermano. El problema es usted. Entonces, de la única manera que tú puedes darte cuenta de eso es entrando en intimidad con Dios. Nuestra identidad no está en el otro, ni en lo que nosotros hacemos. Nuestra identidad está en el Señor. Y para esta gente que nos está mirando, que quieren casarse, que andan buscando novia y novio para casarse, usted tiene que conocerse. Usted es primero socio. Usted tiene que saber que usted tiene que estar preparado para darle al otro lo que usted va a exigir. Entonces, si usted se va a meter en una relación o usted está a punto de terminar una relación o esté en una relación, tenga compromiso. Porque si usted no sabe lo que quiere, usted no va para ningún lado. O sea, en este siglo, en este tiempo, usted tiene que recordarse que Cristo viene pronto. Y que la palabra habla de matrimonio. Entonces, cuando la palabra habla de matrimonio, nosotros los cristianos tenemos que tener un mismo pensamiento. O sea, lo correcto es que si usted está en una relación, usted sabe que no va para parte. Pregúntele a Dios qué es lo que es el Señor Filtra. No, claro, para que pasemos al primer momento que estamos hablando ahora mismo. Filtra. Y si usted no está en un noviazgo todavía, para que no tenga que terminar innecesariamente, examínese. Sepa lo que usted quiere, hacia dónde usted va. ¿Qué usted quiere o qué usted espera con otra persona? ¿Qué usted puede ofrecer? ¿Qué usted le gusta? Eso cambia la vida de la gente. ¿Qué usted puede soportar? ¿Qué usted no puede soportar? ¿Qué sí? ¿Qué no? Porque nadie es perfecto. O sea, todito tenemos nuestra maña. Ahora, ¿yo puedo soportar la maña de él? ¿Él puede soportar la maña de él? No, y esa maña está fuera de la casa, pero cuando usted está abajo del techo. Ahí sí. ¿Verdad que eso se multiplica? Ahí sí. ¿Y cinco y siete? Ahí sí. Cien veces más. Ahí sí. Así que si usted ve que de repente usted llega a la casa de ese muchacho, mujeres, y usted encuentra la media en la sala, y el papá en la marquesina, y la toalla enganchada en una puerta, espérense, miren. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar para...? Tenga en cuenta esa parte, porque se le va a multiplicar por cinco veces más. Entonces, dos últimos puntos que quiero tratar. ¿Qué consejo podemos dar a las parejas de noviazgo respecto al tema de terminar una relación y cómo podemos ayudar a las personas que están casadas respecto al tema del divorcio? Eso está muy fuerte. Vamos, breve. Bueno, para terminar una relación, la comunicación. Porque si los dos están en una misma página, o sea, ustedes pueden terminar, pero puede ser una... O sea, puede ser armonioso. Puede ser algo como que no, espérate, o sea, yo te quiero, tú me quieres, pero esto no va para parte, esto no es lo que el Señor quiere. Yo siento que por nuestra salud emocional y espiritual, lo correcto es que nosotros terminemos. Yo siento que es muy difícil tú encontrar una relación que termine todo perfecto, porque muchas veces hay herida y hay cosas, pero las heridas no las sana el tiempo. Las heridas las sana el Señor. Amén. Entonces... Poderoso. Eso es verdad. Entonces, mi recomendación es que lo hablen. O sea, si tú estás sintiendo ahora mismo, tú que estás escuchando, nos estás escuchando, y tú sientes, oye, definitivamente yo no quiero seguir en esta relación. Háblalo con el Señor y también háblalo con la persona. Dile, mira, yo honestamente no siento... Dile, claro. Claro, que esto esté funcionando y la persona te va a decir, yo puedo cambiar, yo puedo cambiar. Pero, mi hermano, si usted sabe que el problema es usted, no deje que esa persona pierda su tiempo. Dígale, no, es que el problema no eres tú. Y si sabe que usted, o si usted sabe que Dios le dijo a usted que no, o si usted sabe que Dios le dijo a usted que no. Oye, si tú de verdad sientes que no es del Señor, tú le puedes decir, oye, es que yo siento del Señor. ¿Lo entienda o no? Que esto no es, esto no viene de Él. Y comunicándose y hablando... No, y le voy a decir algo. Cuando tú le dices a una gente que esto no es de Dios, la gente no lo va a entender. No. Y más si es medio inconverso, está recién convertido, o tiene los años que está en la iglesia, porque va a decir que Dios le habló 170 veces y se arrodilló y Dios se lo reveló en la rodilla. Mentira al diablo. Ok, ubíquese con esa parte, sepa muy bien lo que Dios le dijo, porque cuando tú cierras una relación, al principio la gente no lo va a entender, pero los frutos con el tiempo hablan de que verdaderamente fue Dios. Así que olvídate de eso, te aseguro tú de que Dios te dijo. Ya, matrimonio. Totalmente, totalmente. Totalmente, o sea, es comunicación primero. Primero comunicación con Dios, después con usted y después con el tercero. Con su pareja. O con su pareja. ¿Por qué? Porque es como lo he explicado, o sea, hay un punto en que usted tiene que analizarse usted, porque usted no sabe, o sea, tú estás viendo todos los problemas, pero cuando viene a ver tú el problema. Entonces, si tú identificas la raíz de lo que realmente está pasando, te vas a dar cuenta que más del 50% posiblemente sea tú. Exacto. Entonces, tome una decisión sana. Miren, yo en verdad le voy a recomendar algo. No se divorcie, no se separe. Mantenga su matrimonio, que es lo que manda la Biblia. Por favor, gracias. Ahora bien, mi decisión, o sea, mi posición que yo tomé, o sea, lo que yo, lo que estoy pasando, o lo que sea, porque aquí estamos hablando de este tema, fue como le explico, fue un asunto entre yo y el Señor y lo que yo entendía era lo mejor en ese momento y en el momento que estoy viviendo hoy en día. Ahora, he visto los frutos y he visto mis consecuencias también. Así que si usted no toma la decisión de divorciarse, aguanta su fuerte, porque viene y duro. Y yo iba a decir algo en esa misma línea, iba a decir a los matrimonios. Miren, señores, muchas veces nosotros queremos tomar la decisión hasta nuevo casado de divorciarnos, porque muchas veces nos alejamos de la oración y de la presencia de Dios. Bien, la oración y la presencia de Dios hace que tu carne se desespere hasta siendo soltero. Entonces, o hasta en una relación de noviazgo, entonces lo correcto es que si tú estás en un matrimonio, o tú estás en una relación de noviazgo, pero me voy a enfocar totalmente en el matrimonio, y tú sientes que tu matrimonio está teniendo sus... A eso, tú lo que tienes que filtrar en la presencia de Dios. Uno, porque el que siente que quiere soltar es el que más necesita a Dios. Totalmente. El que sabe que Dios le está haciendo, que lo que su pareja le está haciendo daño, ya sea porque el esposo le está haciendo infiel o porque tú como mujer te están aquí atrás. Usted, el que sabe que el otro está mal y tú estás mal, primero que todo la palabra de Dios dice que tú no tienes que esperar que te pidan perdón, tú tienes que acercarte tú. Entonces, lo correcto es que tú te vayas a la presencia de Dios y que deje que la presencia de Dios dirija tu matrimonio, dirija tu relación, dirija tu carnalidad y tus emociones en ese momento, porque todo el que quiere soltar, suelta en un momento donde se siente vulnerable emocionalmente. No, y que eso es una, recuerden que nosotros somos eso, una bombita de emociones. Exacto. Hay un punto en que usted va a estar frío. Claro. O sea, que, qué sé yo, que usted va a ver ese hombre ahí como, ah, ese yo lo veo todos los días y me acuerdo con él todos los días y está ahí, yo estoy segura que está ahí, yo voy a llegar a mi casa y va a estar ahí, si no, no está ahí, por gloria a Dios, pero él va a volver porque él es de aquí. O sea, usted va a ver un momento en que usted va a estar demasiado seguro. Entonces, cuando llega la seguridad, viene el problema. O con la costumbre, porque la seguridad es costumbre, muchas veces. Exacto, ahí viene el asunto de que cualquier cosita ya tú vas a ver, ay, ya estoy cansada, ya yo no quiero eso, ay, pero es que, o sea, tú te vas a sentir aburrida, te vas a sentir hasta fea, ya di que el hombre ya ni te ve bonita. Exacto. Pero el otro sí te ve bien, entonces, ¿y cómo es? Yo creo, yo creo mi consejo para las parejas de casados o que están comprometidos es, primero, si usted se va a casar y usted decide casarse con una gente, esa persona asegúrese de que le guste. Bien, a largo, mediano, asegúrese de que le guste, que la persona que le guste... ¿Cómo que ella se lo asegura? No importa, si te gusta tu pareja, no importa lo que tú tengas que hacer, si tú tienes una relación con Dios, tú sabes que la relación con tus amistades, con tu familia y con tu pareja debe de ser renovable, tú tienes que renovarla constantemente. Cada tiempo, en un momento tú estás gordo, en un momento tú estás flaco, en un momento te gusta, en un momento no, la comunicación es la clave de todo, punto. Como tú la tienes con Dios, tú la vas a tener con tu pareja. Renovar en comunicación y renovar en detalles, en ponerte creativo, si tu pareja no lo ponga, vágalo tú, para que no termine su relación. Y muy importante, que fue lo que empecé y lo voy a terminar aquí, tenga una relación con Dios, tenga temor de Dios y cuando usted sienta que su matrimonio o su relación se está poniendo como que picante, fíltrenle la presencia de Dios y que la presencia de Dios tenga la última palabra sobre su decisión. También usted puede pedir consejería, porque es la palabra del Señor que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. O sea, tú, obviamente no a cualquier persona, no di que no, yo voy a donde mi mejor amiga, que sí, yo cuánto, que estás soltera, que no, 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 no. Ve a donde personas que te han demostrado que tienen matrimonios estados o que han pasado por situaciones y las han podido superar. No, ya está, ya está, ok, ya está, sí, sí, y aunque soy un poquito fuerte, psicólogo. Si pueden ir a un psicólogo, señores, vayan a una terapia o vayan a terapia matrimonial dentro de su iglesia si usted siente que la pareja que lo puede aconsejar es de confianza. Señores, esto fue Rebequenda, nosotros estamos muy felices de haber estado con ustedes. Yo estoy muy feliz, no me gustó mucho el tema. Los amamos, gracias. Ay, estoy ririéndome, pero mírame los ojos, sí.